Alegres estamos en Honduras Desde aquel momento que vimos las noticias Que Xiomara Castro era la nueva presidenta En Honduras estamos despiestas y seguimos celebrando Por nuestra presidenta Con lágrimas en sus ojos ha dicho Xiomara Que no los defraudaría Ella es una mujer de fe y es consciente Que ni una hoja se mueve si no es por el poder de Dios Con nuestra presidenta las cosas serán más claras Como el agua No más corrupción No más escuadrones de la muerte No más miserias No más pobrezas En Honduras Se les acabó la fiesta A todos los corruptos Que estaban en el poder Y estas palabras Se van a cumplir Al pie de la letra Este 27 de enero De este año 2022 Nuestro país comienza Una nueva historia Y una nueva era Gobernado por una mujer Que es muy valiente Y un gran saludo Para Yadira Gómez Y a Manuel Zelaya Rosales Bendiciones para nuestra presidenta Xiomara Castro No más corrupción No más escuadrones de la muerte No más miserias No más pobrezas En Honduras Se les acabó la fiesta A todos los corruptos Que estaban en el poder Y estas palabras Se van a cumplir Al pie de la letra Este 27 de enero De este año 2022 Nuestro país comienza Una nueva historia Y una nueva era Gobernado por una mujer Que es muy valiente Que es muy valiente Que es muy valiente Que es muy valiente